Esta mañana me he levantado cachonda y me he tocado pensando en ti. Podríamos quedar esta noche, y así te sigo tocando yo, y mañana por la mañana también. Aquí pone que te sales, pero no puedes salir porque estás desnuda, así que deja... Tengo una de tirantes debajo por si quieres. Nada, ya está, no pasa nada. Es que en esta ya no recuerdo costura, es normal. Bueno, pues ya la tengo desnuda, ¿pasa algo? Lo he elegido yo, lo he decidido yo, fin. ¿Lola? 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 ¿Qué hacemos? ¿La enterramos ya? Espera, no hay presa. ¿Lola? 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 Espera, te lo digo todavía no? Espera, no hay presa. Espera, no hay presa. Espera, no hay presa. Espera, no hay presa. Vale. Lo que todavía no entiendo es cómo ha cabido en esa pequeña caja. Jaime Uy, perdón Vale, aquí tengo yo puesto Que digas, vaya, aún no entiendo cómo ha cabido En esa pequeña caja, ni cómo va a caber En esa maceta Eso ahora me lo apunto Sí, ahora te lo he dicho Ahora me lo apunto Ni cómo va a caber en esa maceta, vale Espera que lo voy a decir Voy a empezar ¿Qué hacemos? ¿La enteramos ya? Espera, no hay prisa Vale Aún no entiendo cómo ha cabido en esa pequeña caja Ni cómo va a caber en esa maceta Jaime Perdón ¿Y no te gustaría decir unas palabras? No Vale Bueno, sí Se me olvidó antes Siempre que ves una película Siempre que ves una película De serio, ¿vale? Claro En principio, serio Espera, voy a apretar los dedos Los dedos veo que es lo que entras bien Nada es inmortal Me da pena por sus gatitos ¿Qué gatitos? Están embarazadas, ¿no? Jaime, era una gata de talla grande Mira Mejor me voy A ver Nada es inmortal Y me da pena por sus gatitos ¿Puedo explicar qué es lo que está ocurriendo con el vecino? Pues que aquí Jaime, mi amigo del alma Ha entrado, esa música ha entrado Ahora parece que no se me ha entrado Sí, pero ¿qué está pasando realmente? Que le ha llamado al vecino No, no, ¿qué está pasando realmente? Lo que está pasando es que un niño por la mañana se levanta En vez de estar acostado Después de ver los dibujos Tan a gusto hasta las doce ¿No? Pone música ¿A qué hora? No, está tocando Está tocando ella No, está tocando Una tuba Un... Es un saxofón Un saxofón Que queda bonito Que nos queda bien Pero nos jode ¿A que sí? O toca altito O nos jode Yo también te quiero Luego te llamo Hola Bea, ¿qué tal? Yo estoy aquí Delante de una caja Donde he metido a Lola Para enterrarla Pero no soy capaz Voy a salir a tomar algo Llámame cuando estés libre Por favor Un beso Bueno, se te ve mucho más relajada, ¿no? ¿Sí? Y como era antes Yo no creo que la película O sea, esa película Incluso hoy en día Tendría una interpretación Completamente distinta Mira Eso de que él la... Tira, no sé de preguntas Pues de aquí no son preguntas Va, va, que sea fácil Venga, vale Pregunta, pregunta Cuando me quites esto ¿Lo dejo o me lo llevo? No, déjala de la barra Es que yo no dejaría nunca No lo misé la barra Bueno, pero... La llevaría a dar la vuelta a lo loco Y luego volver a mí Me la entro corriéndome Dejas aquí a Cecil No te la van a robar ¿Y si se la das a ella? Se la tiene a la cara No me la da de vuelta jamás Dejala en la barra Mira, yo... Dejala en la barra Yo tengo aquí un espacio maravilloso Vale, vale Tú no te preocupes Dejala en la barra Deja aquí, entro Tú no estuviste ahí en mi casa Bueno, me están tomando algo Gracias Muchas gracias ¿Pero tomamos eso? Nos ha faltado también lo de... Pero... Desnudo entero Y yo... Hostia Pues venga, vamos Sí Venga, vale Espera Desde... Desde... Y tú si eres capaz ¿Te parece bien? Sí Bien La brocha y... Gracias Por los mejores enchufados Desde el despacho Venga Por los mejores enchufados Desde el despacho Esas son palabras mayores Se me está yendo totalmente Sí Tírale Esas son palabras... Te voy a contar un secreto No, esas son palabras mayores Esas son palabras mayores Y Cecilia Es que me ha dado cuenta Ay, perdona Sí, es que como... Sí, sí, perdón ¿Ves? 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 ¿Lo tomamos desde... Lo de Logro? Sí Lo de Logro Quisquillosa, borde... Desconfiar... Bueno, bueno, se va Bueno, ¿podemos retomar? ¿Cuál es la primera frase? A ver, espera un segundo. Estoy sudando, ¿verdad? No, no. Da igual, no es muy plano. No lo ha soplado. Es que no es claro. Bueno, va. Un, dos, tres, acción. Luz. No, 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 no. Bueno, esto ha pasado a ser más tenso que cuando ella no se quiere vivir de su casa después de haber pasado todas las noches juntos. Germán, perdón, es que acabo de ver a una amiga. ¿Te importa si la voy a saludar? Dame un segundo, ahora vuelvo. No te preocupes. Si no, hay prisa ya. Ahora somos inmortales. ¿Corte? ¿Verdad que sí? Vale, no. No estoy en un asito. Ahí sí que no está. No te preocupes. Tú disfruta, te lo mereces. Como eras una gatita, no te podía llevar a ningún sitio. Y así poder compartir contigo. Me cago en la puta moto. Joder, todo el rato sin pasar nadie, tía. La señalaremos cuando estás acabando, ¿no? Sí. Anda. Bien beakta. La señalaremos cuando estás acabando, ¿no? Gracias por ver el video.